¡Adiós exámenes! ¡Y luego haremos bachillerato! Roser, ¿estás bien? Yo siempre me lo pierdo todo. Dramas de adolescentes. Descargué una aplicación. No dejo de pensar en Rose. Está muy rara. No hace más que culpar a Red Rose. ¡Me conoce! ¡Me sigue a todos lados! ¿Sabéis lo que es Red Rose? Puede estar en todas partes, en cualquier lugar. ¿Vuelvo a Bolton e intento seguir viva? Es peligroso. Ahora no debemos separarnos. ¿Crees en los fantasmas? ¡Fuera! Red Rose. Estamos juntos. Déjame hablar con los... difuntos.